Jajajaja Jajajaja Y que? Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo episodio de la Superliga Latinoamericana Y vamos a continuar, estamos en el final De, 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 de la apertura Estamos en el final de la apertura Claro, no es el final de la temporada, es el final De la primera parte de la temporada Digamos que es el ecuador de la temporada No lo se, la verdad Es un poco raro, es un poco rara la liga colombiana No nos vamos a engañar Tenemos la apertura que va a finalizar hoy Vale, lo vamos a terminar hoy, nos quedan 4 partidos Para terminar lo que es la liga Y después jugaremos lo que son los playoffs Unas semifinales y si llegamos A la final, pues jugaremos esa final también La idea Quedar primeros en esta liga Y, no se, imagino que tendremos Ventajas si quedamos primeros, me habéis dicho que si Que los 4 primeros tienen ventaja No se que tipo de ventaja tendrán, pero bueno, ya lo veremos Así que, bueno, el objetivo como digo Quedar primeros, quedar lo mas alto posible para Imagino tener algún tipo de ventaja Lo que vienen a ser los playoffs, pero bueno, como ya comenté Son 3 partidos, seguramente será partido único Serán 3 partidos Y la clave es que nos toque jugar 2 de esos partidos en casa Porque si no lo vamos a tener Muy, muy complicado Comenzamos contra el Palmeiras, vale Quedan 4 partidos de liga, como digo De los 4 Dime que solo son 2 fuera Vale, son 2 fuera Este del Palmeiras de ahora Y el de Lanús, el último Bien Pues si ganamos los 4 somos primeros Eso si, vale, las cuentas son fáciles Si ganamos los 4 somos primeros Y si no ganamos los 4, pues habrá que mirar Otros resultados Vamos allá El primer partido contra el Palmeiras Y el equipo cansado El equipo está algo cansado Pero... Que hagan 4 partidos Estamos en una situación en la que tienen que jugar los mejores, tío Los mejores son estos Aunque están un poco cansados ¡Marca Martínez, tío! Martínez tirando del equipo, eh Martínez está haciéndolo muy bien, de verdad Está haciéndolo muy, muy bien Empata Simoes Simoes empata para el Palmeiras No me gusta ese gol No me gusta, pero puede llegar el 2 El 1-2, el 1-2, el 1-2 No llega el 1-2, no llega el 1-2 Y perdemos 2 puntos Empatamos el partido, perdemos 2 puntos Y quizá también perdemos el liderato Perdemos el liderato Viñazura es líder A falta de 3 partidos Vale Vale, vale Saco 3 puntos al Atlético Mineiro Vale, la ventaja con el tercero es buena Pero prefiero ser primero que segundo Es así Es así Vamos al siguiente partido contra Gremio Vale, quedan 3 partidos Vamos a ver el calendario de Viñazur Vamos a ver el calendario de Viñazur Porque... Estamos a la recta final Juega en casa contra Junior Barranquilla Seguramente gane Tiene... Un segundo partido contra San Lorenzo Fuera, eso es bueno Y si el tercer partido también es fuera No, no es fuera, es en casa Vale, a Viñazur le queda igual que a mí Dos partidos en casa, uno fuera La clave es que yo gane el partido fuera contra Lanús Si yo gano ese partido fuera contra Lanús Y Viñazur no gana su partido fuera Sería líder Vamos a intentarlo Vamos a con el primer partido Gremio Es el siguiente rival Acabamos de enfrentarnos a un brasileño Nos vamos a enfrentar ahora a otro brasileño En este caso Gremio Si no me equivoco Último ganador de la Copa Libertadores, ¿no? Igual me estoy equivocando Creo que Gremio ganó la Copa Libertadores de 2017 Con Arzur Ha marcado Zuculini Se ha lesionado Castillo Y ha marcado... ¡Victildiño! ¡Lateral derecho de Gremio! ¡Victildiño! ¿Me estás vacilando? ¿Quién es Victildiño? Vamos a marcar el 2-1, eh Vamos a marcar el 2-1, tío Hay que ganar a Gremio, eh ¡Hay que ganar a Gremio, Marca Fernández! ¡Hay que ganar a Gremio! Y hay que luchar por la Liga Vale Vale Ya no por la Liga Realmente sí, tío Realmente sí, tío Si yo quedo primero Para mí, moralmente Voy a ser campeón de Liga Moralmente, moralmente, eh No estoy diciendo que... Oficialmente no Oficialmente, evidentemente No lo sería Pero para mí, moralmente Yo sería campeón de Liga, eh Si gano aquí La Liga Si quedo primero de Liga Porque es que al final Esto es una Liga, tío No entiendo por qué la Liga Se decide después con un play-off En la MLS También se decide así con un play-off Supongo que habrá más ligas, ¿no? Aquí de Latinoamérica Donde se decide así, pero... No sé, tío, no sé No sé, bueno, da igual Eh... Nueve días de lesión para Castillo Que se va a perder el próximo partido Y seguramente El último contra Lanús El último contra Lanús Igual llega Justito Pero igual llega Pero para este... Para este que tenemos ahora Contra El Cruzeiro No va a llegar Otro equipo brasileño, tío Nos lo vamos a jugar todo Contra los brasileños, tío Menos el último El último contra Lanús Viño Azul, por cierto Ha ganado su partido Y sigue un punto por encima Sigue un punto por encima Viño Azul Que juega ahora afuera, eh Viño Azul ahora juega afuera Y es clave que no gane Es clave que no gane su partido Mira, Castillo va a llegar, eh Pensaba yo que no iba a llegar Así está bien, ¿vale? Así como está ahora mismo Está... Prácticamente perfecto Así va a jugar Así va a jugar Que la segunda parte salga Es coco y ya está Pero... Así no está demasiado mal Lima se lesiona Por parte de Cruzeiro Lanús que está ganando fuera El gremio Eso no es bueno Porque va a venir motivado, entonces Va a venir motivado Quedan dos partidos Tenemos asegurado evidentemente Estarán los playoffs Pero quiero asegurar La primera plaza Marcado Martínez Cuarta El 1-0 Y estamos ganando al Cruzeiro, eh Estamos ganando al Cruzeiro Nos la vamos a jugar en la última jornada Nos la vamos a jugar en la última jornada Contra el Viñazur Bueno, a ver, contra el Lanús Pero nuestro rival Por esa primera plaza Es el Viñazur Vale, Viñazur no la ha jugado Vale, ya me extrañaba No había visto ningún gol Quizá habían empatado a cero No tenía pinta Pero... Era una posibilidad Vale, pues Viñazur no la ha jugado Y tiene que jugar Tiene dos partidos por jugar Nosotros uno Nosotros tenemos ese partido Que nos queda contra el Lanús Y vamos a avanzar Cuando llegue para el partido Cuando llegue y pare En el partido de Lanús Ya vamos a saber el resultado De Viñazur En ese partido que ahora mismo Tiene de menos Y espero que no sea una victoria Si es una victoria Lo tenemos casi imposible, eh Porque ganar a Lanús Ahora no va a ser fácil Pero bueno, ya la segunda plaza La tenemos asegurada, eh La segunda plaza la tenemos asegurada Y supongo que a ver Que será mejor quedar segundo que tercero Supongo que sí Viñazur No ha ganado Ha empatado Contra San Lorenzo Y nos la jugamos En la última jornada Nos la jugamos En la última jornada Contra Lanús Si gano Acabo líder Si gano, acabo líder Si gano, acabo líder Si gano, acabo líder Jugador recuperado ¿Quién? Jugador recuperado No sé quién ha sido, eh No lo he ido, tío ¿Quién ha sido? No... No sé, no veo aquí No veo a nadie importante que falte, ¿no? Creo que no hay nadie importante que esté faltando ahora mismo Pon... Quizá es Poncio, ¿no? El que se ha recuperado Pero bueno, Poncio A ver, se ha recuperado Pero no está para jugar este partido ni mucho menos Bueno No sé quién ha sido Maidana se pierde el partido por sanción Y Viñazur ha perdido ¡Somos líderes! ¡Somos líderes! Viñazur ha perdido en casa contra Botafogo Y somos líderes Sin jugar Esto sí que no me lo esperaba Pensaba que la última jornada se iba a jugar todo el mismo día Al mismo tiempo Como se hace en la mayoría de ligas Pero no sé... Se han jugado todos los partidos menos el mío Increíble Maravilloso Bueno, vamos a ver cómo acaba la clasificación, ¿vale? Eh... Ya la clasificación se va a quedar así A no ser que Lanús gane Bueno, venga, vamos a esperar Vamos a esperar A ver si ahora Lanús va a ganar Y... Y va a quedar por encima de otro Vamos a jugar el último partido Somos ya líderes Perfecto Hemos acabado Hemos hecho lo que teníamos que hacer, tío Lo hemos hecho perfecto Y para mí Somos campeones morales Ahora hay que intentar ser campeones oficiales Pero moralmente soy campeón He sido el equipo más regular Durante las 20 jornadas Eso a mí no me lo va a quitar nadie Si ahora tenemos mala suerte Nos tocan eliminar todo ese partido único fuera de casa Y perdemos Eso ya Cosa del FIFA Pero regularmente en las 20 jornadas Hemos sido los mejores Bueno, vamos a perder contra Lanús En el último partido Menos mal que Viñazú también ha perdido Y con esto hemos asegurado la primera plaza A Lanús nos ha ganado 2-0, tío Buena pena Joder, tío, parece que el equipo venía ya aquí confiado Y ha dicho, pues venga, pues perdemos ¡Hostia! ¡Pero no me metas aquí ya al playoff! ¡Pero esto se avisa! ¡Esto se avisa que yo ya era el líder y habría puesto aquí a los suplentes! ¡No me jodas! Me estás jodiendo Bueno, estamos viendo ya aquí los equipos Pero vamos a ver cómo ha acabado la clasificación Aquí está, en la apertura Nosotros con River Plate hemos acabado primeros 11 victorias el equipo que más ha ganado 4 empates Y 5 derrotas 30 goles a favor 19 en contra 11 goles De diferencia Y... Somos el equipo con mayor diferencia de goles Somos el equipo con mayor número de puntos Evidentemente porque hemos ganado Más goles a favor Menos goles en contra No, Gremio ha encajado uno menos Y sí que somos el equipo que más ha ganado Tenemos a Viñazur Segundo Atlético Mineiro Tercero tenemos a Tigres En cuarta posición Independiente Quinto, Monterrey Sexto El América Séptimo Y Botafogo al final se ha colado octavo Joder, había empate a 4, eh Empate a 4 entre Botafogo, Gremio, Boca Juniors y Cruz Azul Y solo un punto por debajo San Lorenzo Y solo dos puntos por debajo Junior y León Y solo tres puntos por debajo Que al final es una tontería en Lanús Cuidado Después tenemos a Racing Ya por la parte baja Racing Con 22 puntos Santos Atlético Nacional Cruzeiro Y el último El peor equipo Ha sido el Palmeiras 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 Contra el que me he enfrentado yo hoy Como habéis visto Y ahora Vamos a ver Las semifinales Tenemos en mi grupo El grupo A América Atlético Mineiro E Independiente ¿Sigue esto algún tipo de criterio? Creo que sí Primero Tercero Quinto Quinto ¿Verdad? Sí Somos primeros Tercero Quinto y séptimo Y en el otro grupo Por tanto Tenemos a Viñazur Tigres Monterrey Y Botafogo Y lo vamos a ver ahora Botafogo, Viñazur, Monterrey Y Tigres Pues bueno Estos son los dos grupos Que tenemos Y ahora lo importante Lo más importante Son tres partidos seguidos Joder Tres partidos en una semana Menuda locura Vale Esa partida única No, es a doble partido Mejor eh Mejor que sea a doble partido Mejoré a doble partido Dos partidos por semana Eso sí que es un poco más peligroso Vale Es a doble partido Cosa que me gusta Lo que no me gusta Es que no me hayan avisado Desde que esto empezaba aquí No sé si yo tenía alguna forma de mirarlo Pero... Es jodido tío Porque aquí habría puesto a los suplentes Teniendo ya la primera plaza asegurada En fin Tenemos... A Independiente Contra Independiente en casa el primer partido Contra América fuera Y el tercero contra el Atlético Mineiro en casa ¿Verdad? Pues mira, pues en esta situación Habría preferido a partido único eh Habría preferido a partido único Y después tenemos Partido en casa contra el América Y las dos últimas jornadas fuera Contra Independiente y Atlético Mineiro Vamos a tener que hacer rotaciones Porque son dos partidos por semana Es una locura Y la primera rotación Va a ser contra Independiente, creo eh A ver, ahora tenemos la situación De rotar en casa o rotar fuera Es que fuera es más complicado ganar Entonces creo que sale más rentable rotar fuera Porque en casa Si vamos con los titulares y tal Creo que podemos asegurar victorias Uff, 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 no sé eh Vamos a ir con los titulares eh Sí, vamos a ir con los titulares Rueda de prensa, me da el premio del torneo Uff, tío, ¿por que estamos en esta situación, tío? Yo ahora mismo debería ser campeón Yo ahora mismo debería ser campeón Y no lo soy Vamos... Vamos con los titulares Vamos a ir con los titulares en casa eh Vamos a ir con los titulares en casa Y los suplentes fuera ¡Marco Benitez, minuto 3, tío! Y con los titulares en casa, ni mierdas tío Ni mierdas Titulares en casa, ni mierdas, chaval Empieza ganando Independiente Empieza ganándome independiente En casa Así no vamos a ganar una mierda Y creo que tenemos que ser primero Porque estos son semifinales Tenemos que ser primero 100% Quintero marca el empate Pero es que el empate no me vale de nada No puedo empatar en casa Hola, venga, adiós Adiós Se fue la liga Adiós Hasta luego Hasta luego Atlético Mineiro y América Han empatado entre ellos también No me sirve de consuelo, la verdad No Para que nos vamos a engañar No me sirve de consuelo Vamos con los suplentes Eh... Voy a quitar a Quintero Poncio está recuperado Poncio, Poncio Poncio está casi recuperado Tampoco vamos a la fuerza No hay necesidad Vamos a sacar a Veracruz Por Quintero Pero Quintero no está de titular ¿Por qué tiene esa cansanción Quintero? Habrá jugado Habrá jugado Lo voy a quitar igualmente Lo voy a quitar igualmente Porque está muy cansado No puede jugar en esa situación Que juegue de la Cruz ¿Vale? Uno de los jugadores ahí De... Que tiene buen potencial y tal Pero... No sé si está preparado Para jugar un partido así Un partido de los playoffs Del Colombia Apertura América River Plate Segundo partido De esta fase de grupos Hemos empatado Hemos empatado contra Independiente En casa Resultado desastroso Resultado que nos jode muchísimo Y vamos a ver Si conseguimos ganar Ahora a la América Tenemos que ganar a la América Tío Tenemos que ganar Tenemos que ganar Tío Tenemos que hacerlo Tenemos que hacerlo Tío Todo lo que sumemos fuera Es bueno Pero si son victorias Mejor Marca Menece en el 79 Te lo puedes ahorrar Tío Te lo puedes ahorrar De verdad Un punto de 6 Un punto de 6 Atlético Mineiro e Independiente Que han empatado entre ellos Cosa que me beneficia Pero... El América se escapa El América tiene 4 puntos ya Vamos con el tercer partido ¿Vale? El tercer partido Que es contra el Atlético Mineiro Y vamos con el equipo titular Vamos con el equipo titular En casa y a ganar Tío No entiendo como no hemos ganado antes La verdad Igual porque el equipo Venía cansado Igual porque me tendrían Que haber avisado esto Igual porque no era tan importante Quedar primero Porque al final Me enfrento contra el tercero Quinto y el séptimo Total ¿Qué diferencia va a haber Entre el tercero Quinto y séptimo Y el cuarto Sexto y octavo Ninguno Bueno Vamos contra Vamos contra el Atlético Mineiro De hecho es que creo que Me salía más rentable Quedar segundo Si es que quedando segundo Me enfrentaba al cuarto Al sexto Y al octavo Que son peores Que el tercero Quinto y el séptimo En teoría No tiene sentido No tiene sentido esto Tío Siendo primero Me encuentro con rivales Más difíciles Que quedando segundo Estamos bien ¿Sabes? Estamos bien Rivelpley Atlético Mineiro Tercer partido De esta fase de grupos No hemos ganado aún Y este es el segundo Partido en casa Si no ganamos este Ya adiós Adiós definitivo Tenemos que ganar Al Atlético Mineiro Tenemos que ganar Al Atlético Mineiro Tío No hay goles No hay goles Tío No podemos seguir así Tío Tenemos que ganar Al Atlético Mineiro ¿Dónde están los goles? Los goleadores Tío Prato Martínez Estaba tirando del equipo Martínez Cruzeiro Marca Pero ¿Quién es Cruzeiro? Cruzeiro con C Marca Sarac tiene 89 empatas No nos sirve el empate Tío No nos sirve el empate No nos sirve empatar en casa ¿Dónde vamos empatando? ¿Vamos a empatar todos los partidos o qué? No vamos a ganar ningún partido No vamos a ganar ningún partido Tío Si hemos jugado ya dos en casa Y no hemos ganado ninguno Peralta 10 goles lleva Pero estos 10 goles ¿De qué son? Esto es la liga en general No es el playoff Pero vale ya Que seguro que ha marcado en el playoff Seguro 100% Partido contra América Último partido en casa Último partido en casa Hemos jugado dos partidos en casa Y no hemos ganado ninguno Vaya tela tío Vaya tela tío Yo me doy como campeón moral de esta liga Yo me doy ya como campeón moral de esta liga Porque es que no podemos ir a ganar Es que ya no podemos quedar primero del grupo Ni de coña ¿Cómo vamos a quedar primero del grupo tío? Si nos saca 3 puntos independientes Y tengo que jugar contra el independiente fuera Y tengo que jugar contra el Atlético Mineiro fuera Y Maidan ha lesionado Vamos allá Vamos allá ahí para celebrarlo Para celebrarlo Vamos con los titulares tío Vamos con los titulares A ver si les da por ganar un partido en casa Joder es que hemos hecho una temporada buena Con 11 victorias de 20 Hemos sido los mejores Y ahora en 3 partidos no hemos ganado ninguno Que alguien me explique esto Marca Prato Pero ya era hora ¿No? Ya era hora ¿Costaba tanto marcar un gol? ¿Era tan difícil marcar un gol? ¿En casa? Es que vaya tela Vaya tela Marca Fernández ¿Era tan difícil marcar goles en casa? ¿Era tan difícil? El América antes me ha ganado 1-0 ¿Por qué me ha ganado el América 1-0 Y ahora le estoy ganando yo 2-0? Por la ventaja de casa Sí Lo sabemos perfectamente 2-0 Victoria importante Gana Botafogo a Viñazur 0-2 Y nos tenemos que aferrar a eso A ganar como a estos Botafogo ahí Nos tenemos que aferrar a eso Hemos ganado Pero Independiente también ha ganado Independiente ha ganado jugando en casa Sí, ha ganado jugando en casa Pero es que si Independiente me gana ahora No tengo ya posibilidades ¿Vale? Tengo que ganar a Independiente Y tengo que ganar a Atlético Mineiro Tengo que ganar los dos partidos que me quedan Para meterme en la final del Colombia Apertura Vamos a acabar como campeones morales Vamos a acabar claramente como campeones morales Soy el campeón moral del Colombia Apertura ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Fuculini lesionado en minuto 1 Así no se puede hacer No se puede ganar un partido fuera de casa Con una lesión en minuto 1 es complicado Muy complicado No hay goles No hay goles de momento No hay goles Tenemos que marcar, ¿eh? El desierto franco marca Martínez Su Martínez No es mío, claro Claro, marca a su Martínez Marca a su Martínez E Independiente lo va a ganar Un aplauso para Independiente He ganado este equipo en alguna vez en la temporada Porque hemos empatado a uno en casa Ahora acabo de perder 1-0 contra ellos A mí, sinceramente, no me parece normal el calendario este De meterte ahí los partidos En 3 semanas meterte todos los partidos Contra Independiente hemos perdido 2 partidos fuera Y hemos empatado en casa Independiente es mejor equipo que nosotros Es mejor equipo que nosotros, tío En serio Es mejor equipo que nosotros No hemos sido capaces de ganar este equipo Nos ha ganado las dos veces que ha jugado en casa Y... Y la que he jugado yo en mi casa En mi campo Hemos perdido Hemos empatado Son mejores que nosotros Son mejores que nosotros Hemos perdido Hemos perdido Pero no hemos perdido por... Porque somos un mal equipo Ni nada No, no, no Es que son mejores Simplemente Son mejores, tío Son mejores, tío Es una realidad que son mejores Es una realidad que es mejor equipo Esta Zuculini da igual ya Si ya estamos fuera Si ya estamos fuera Y tampoco vamos a ganar este partido Es que no entiendo, tío Si hubiésemos sumado 3 puntos en casa Contra Atlético Mineiro Y contra Independiente Ahora mismo Tendríamos 4 puntos más Y tendríamos alguna posibilidad De meternos Porque claro Tendríamos 4 más Independiente tendría uno menos En Atlético Mineiro También tendría uno menos Pero claro No ha podido ser No ha podido ser Porque hemos empatado En casa contra Independiente Y hemos empatado en casa Contra Atlético Mineiro Y ahora este empate Contra Atlético Mineiro No es malo No es malo El empate contra Atlético Mineiro No es malo, tío No es malo Es que No es mala la derrota Contra América Bueno, a ver si es mala Pero lo malo Han sido los empates en casa ¿Cómo empatamos dos partidos en casa, tío? Aquí en los play-offs ¿Estamos tontos o qué, tío? Vaya tela, tío Es que vaya tela Vaya tela Premio del torneo Sí No sé Dame el premio del torneo Dame el premio que quieras Pero es que vaya tela, tío Vaya tela, tío Pues nada Aquí ha acabado La apertura para nosotros Sinceramente No entiendo, tío No me parece normal, tío No me parece normal No haber ganado en casa Al Atlético Mineiro Ni al Independiente Y después que ellos Nos hayan ganado Independiente nos ha ganado Contra el Atlético Mineiro Hemos empatado Y bueno, es lo que hay Para mí soy el campeón moral De la liga El más regular He sido yo Al término de las 20 Primeras jornadas Bueno, de las 20 Primeras jornadas No, de las 20 jornadas Y nada Al final ¿Quién juega? Mirad quién juega al final Es que al final La final la juegan Independiente Y Tigres El cuarto y el quinto El cuarto y el quinto Se juegan En el campeonato Esto es increíble No sé A mí me parece A mí no me parece normal, tío No sé, no sé Yo soy el campeón moral Eso a mí nadie Me lo va a quitar Yo soy el campeón moral Mirad Viñazur Ha quedado segundo Y en su grupo Ha quedado último Y yo he quedado tercero Es que es increíble, tío Es increíble No entiendo Que se juegue la liga En tres semanas Dos partidos por semana No, no lo entiendo La verdad Y además sin avisar, tío Me pone el primer partido Dos días después De jugar la última jornada Y habéis visto Que yo he sido El último a jugar Que ya habían jugado Todos los equipos Cuando yo he llegado aquí Me gustaría saber Cuándo ha jugado el resto Voy a mirarlo Cuándo ha jugado el resto Solo por saberlo Yo he jugado El último partido Contra la Nuz El 22 Y el resto Ha jugado el 21 Y el 20 incluso El 20 incluso Atlético Mineiro Y Tigres Han jugado el 20 Y yo he jugado el 22 Y después hemos jugado Todos el 24 La primera jornada Pues muy bien Pues muy bien, tío Qué bien, tío Dos días más de descanso Oye, pues estamos bien, Saez Estamos bien, tío Estamos muy bien Pues nada Esto es la realidad, tío El calendario Esto es una mierda Y que se decida la liga Con seis partidos En dos semanas En tres semanas Pues A dos partidos por semana Pues no sé No No me parece normal Pero bueno Es lo que ha acabado El Colombia Apertura Bueno, vamos a ver el ganador Vamos a ver quién gana ¿Cuándo se juega esto? Vamos a ver Lo ves aquí Porque Si no No nos vamos a enterar Se juega Ahí doy vuelta Cosa que me parece correcta Me parece correcta Pero bueno 27 y el 1 27 y el 1 Hasta el 1 de julio No vamos a saber el ganador Pues Yo creo que lo vamos a dejar por aquí Son dos semanas ahora Que tenemos que avanzar aquí Por la cara Tenemos que estar parando Para hacer los entrenamientos Lo vamos a dejar por aquí ¿Vale? Y en el próximo episodio Ya veremos quién gana El Apertura Y también comenzaremos El Colombia Clausura ¿Vale? Porque vamos a tener Una segunda oportunidad Vamos a tener ahí El Clausura Que es otra liga Es otra liga Y otra vez Nos tendremos que jugar La liga En tres semanas Con seis partidos Y poco más La verdad Yo me daría por satisfecho Yo daría Como completada la serie Si ganamos El Clausura Si ganamos la liga De Clausura No el Clausura General Sino El Clausura Moral Si ganamos el Clausura Moral Yo me daría como satisfecho La verdad Pero bueno Ya veremos Ya veremos Que es lo que ocurre Dejadme en comentarios Jugadores para fichar Aunque no tenemos presupuesto Yo no sé si Me aumentan el presupuesto o algo Si no me aumentan el presupuesto No me digáis nada Porque no Con esto no puedo fichar a nadie Quizá algún jugador cedido Y poco más Pero bueno Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado este episodio Sabéis que si es así Puedes dejar un like y nos vemos en la próxima Cracks Adiós Chau 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 Chau